Oyo yo yo... Creo que ahí estoy equivocado. Bueno... Wow... Wow... Déjenme buscar el canal Más de 5 meses Más de cinco meses que no miro la cámara Sí, estoy con mi pijama Y estoy en un lugar donde el audio no es para nada bueno La iluminación no es para nada buena Es un lugar nuevo Voy a llegar a eso ¿Qué ha pasado en estos cinco o seis meses? Desde que no hay rastro mío en YouTube Ni siquiera hay comentarios míos en otros videos No, no, no hay rastro No sé, no sé muy bien cómo empezar esto O cómo decir esto Pero tienen que saber que esto es un video mal Porque es un video que no está muy pensado Que no está escrito Visualmente no hay mucho, no hay nada Pero bueno, hay que tratar Lo primero de lo que les quería hablar era Este no se supone que debería ser el video que deberían estar viendo Deberían estar viendo un video que se iba a llamar Sí, luego de más de dos meses, nuevo video Es un video que estoy haciendo hace tres meses Pero es muy difícil de hacerlo Porque es un video muy personal Muy, muy personal Y cuento un poco de el por qué dejé de hacer videos Por qué me alejé de todos Y bueno, les voy a leer un poco Les voy a leer un poco Uff, empecemos Era una semana normal Café, alcohol, no había Netflix Café, alcohol, no había Netflix Hasta que tomando café me sentí triste Solo Deprimido Y de ahí todo se fue a peor Perdiendo el interés por la chica con la que salía Perdí el interés en YouTube Perdí el contacto con mis amigos Me dormía todo el día La noche Me la pasaba mirando videos Y bueno, sí, muchos videos Y esta depresión fue aumentando Me alejé de todos mis amigos Me alejé de Samuel, mi primo Me alejé, dejé el gimnasio Me subí de peso E incluso llegué a dejar el porno Y la depresión fue aumentando Y la depresión fue aumentando Y todo fue mucho peor Eso es una fracción del video Que iba a hacer Que estoy haciendo Creo que voy a hacer Era un video bastante complejo de hacer Y eso se fue retrasando, retrasando Y quería hacer videos Pero decía, no, tengo que hacer tal video Y no hacía nada O sea, lo de la depresión Y todo eso lo voy a explicar más en este video Si es que lo hago Me gustaría que me digan Si quisieran verlo Está a mitad del proceso Me faltan grabar unas cuantas tomas Y grabar el audio Pero en promedio está a la mitad Y eso No es que no he querido subir videos No es que me olvide de ustedes Los extraños Los extraños de la cámara No edito hace cuatro meses Ni siquiera en la U He editado audio Pero ya no video Porque no quería Me da miedo editar este video Me da miedo Me da miedo volver Me da miedo no ser suficiente Porque si no lo sabían Yo estaba bastante inconforme con mis videos Me gustaban O sea, me gustaba hacer los videos Me gustaba subir los videos Me gustaba la respuesta Muy poca que había Sigo considerando que eran bastante buenos Que hay muy pocas personas en la comunidad Que tengan esa calidad Hay mejores, evidentemente Recién estaba viendo un sketch de la tuerca Y eso En esta parte lo que quería decirles Era Lo que extrañaba Extrañaba esto Me compré una moto Durante todo este tiempo Me compré una moto Y para mí la moto Es muy especial Porque es una de mis primeras compras Con mi dinero Con dinero que yo me gané trabajando No es poco el dinero en la moto Me compré una moto vieja Debe llevar unos mínimo unos seis años Usándose Es una moto hechiza Y tiene bastantes Pues es una moto bastante precaria Es media cafetera Así como Coffee Racer O sea, me gusta mucho la moto Y yo llevo queriendo moto Como desde mis ocho años Mis padres me dijeron Nosotros no te vamos a comprar moto Porque no nos gusta Nos parece muy peligroso Lo cual es Es bastante peligroso Pero no te vamos a negar A tener una moto Entonces desde mis ocho o diez años He querido una moto Y recién a mis veinte años Diez años después Conseguí que tener mi moto Y estoy muy alegre Es mi primera compra Y cada tanto se me frega algo Pero poco a poco Yo lo estoy arreglando Y la idea es ponerla bien La moto en unos cuantos meses Tenerla medio año Por el estilo Venderla Venderla Y ganar un poquito de dinero O por lo menos No haber perdido nada O sea que Venderla a buen precio Un día de estos Ya le voy a mostrar más de la moto Pienso hacerle Un video dedicado a ella Y me veo bien Hace rato no me veo en la cara Si, ni siquiera me veo Es extraño Como siempre Termine grabando Este video En más de cinco días Este pésimo video Ya En el canal van a ver Muchos cambios ahora Van a La idea Voy a plantearlo así La idea o el objetivo Así La idea o el objetivo Es Crear una nueva Serie Una nueva Darle un enfoque Bastante grande Al canal Que Van a seguir siendo vlogs Pero no van a ser los vlogs Normales Voy a agarrar Como temáticas cosas así Ya lo van a ver Me gusta como lo he planteado Pero no termino de armar Entonces voy a trabajar mucho en eso Voy a tener entrevistas Voy a tener Eso Este lugar Para muchas de esas cosas Es el estudio Hoy estoy haciendo mi estudio Y literalmente Digamos que lo hice yo Muchas cosas las hice yo Yo pindé Esta era mi antigua casa De cuando era niño Van a haber muchos cambios La idea es Traer más gente Espero que estos cambios Uno me satisfagan más a mí Porque la verdad me emocionan Entonces supongo que me satisfacerán más Y la idea es tratar de hacer un sistema Que me cueste Con el que me cueste No hacer videos ¿No? Entonces Tener distintos tipos Clases de videos Para que yo pueda Variar ¿No? Y tener Como una vez a la semana O sea Una vez al mes Un tipo de video Y tener cuatro tipos de video Eso es lo que quiero alcanzar Y otra cosa Que les quería decir Era Que necesito apoyo Algo que me pasaba mucho Al inicio Supongo que era Porque era distinto Había menos competencias Tal vez Pero Antes Me comentaban mucho los videos Y era muy alentador A pesar que eran las mismas personas Y que eran otros youtubers Porque así es nuestro mundo Especialmente Tenemos menos de cinco mil Ah Por cierto A Andrea Navarra De Supergada Pues las llevan mil Quimos lleva mil Marayama lleva mil Bueno Mucha gente Ya está cruzando Los cuatro dígitos Niel San Antones Ya cruzó los cinco dígitos Ya tiene doce mil O sea Está habiendo Un crecimiento enorme Del cual yo me estoy perdiendo Porque no estoy haciendo nada Y en este tiempo Que yo no he hecho nada Solo he subido 20 suscriptores Creo En cuatro meses Cinco meses Gracias por No haberse desuscrito Espero que no se desuscriban Por favor No se desuscriban Y vamos a hacer algo A partir de ahora Escríbanme Abajo Qué temas En los comentarios O en Instagram O todo eso Pueden seguirme en mis redes sociales Escríbanme Qué temas quisiera que trate A quiénes quisieran que entreviste Qué planeo hacer Microdocumentales Así como documentales En cinco minutos Sobre temas fijos Sobre temas muy cerrados Qué cosas De la ciudad O de Bolivia O de Internet Le gustaría que investigue Entonces Voy a hacer más o menos eso también Una de las actividades que voy a hacer Qué cosas de esas Le gustaría que investigue Porque Así hago algo Que me gusta hacer Y les gusta a ustedes Que ustedes lo hacían ver Otra cosa Les gustaría Ver un video Sobre mi moto Amo mi moto Pero es una moto vieja Pero nada más Te aprendemos mucho Le gustaría ver videos Del estudio De los avances Le gustaría ver Le gustaría Estoy haciendo más sesiones Y le gustaría ver un poco También las sesiones No me gustaría irme mucho Por la fotografía O sea Por videos de fotografía Pero estaría interesante Hacerlos Porque creo que Como fotógrafo Mejoras mucho Cuando vos Decís Qué es lo que haces Qué es lo que te gusta hacer Y reforzas eso Creo que eso Te ayuda mucho Como fotógrafo Y eso Gracias por ver el video Suscríbete Si eres nuevo Gracias por aguantar Cuatro meses Sin mí Y gracias por aguantar Creo que ya dos años Conmigo No voy a jugar Una partida más Gracias por ver el video Gracias por ver el video